que tiene que ver en realidad continuar en esta línea del patrimonio cultural y la gran pregunta es ¿qué está pasando en Sechín? porque hemos publicado en DIMADRIZ hace unos días una publicación, un artículo realizado por Gabriel Rimachi sobre estos métodos de conservación que estarían borrando los grabados arqueológicos vamos a mostrar la fotografía por favor para que la gente conozca lo que era estos grabados arqueológicos y actualmente cómo se encuentra en este sentido primero quería comentarte y hacerte esta pregunta Fabricio ¿cuál es la importancia de Sechín, de este centro arqueológico actualmente para el Perú? bueno la importancia de Sechín es magna, es grande porque este espacio donde está Sechín se asume que es parte de la capital de una cultura justamente llamada Sechín está en Casma, cercanamente al Chanquillo recientemente declarado patrimonio de la humanidad y por otro lado hay un conjunto monumental con figuras pétreas que son de altísimo valor o sea la información que arroja Sechín es importantísima no es un sitio de poca importancia, todo lo contrario y recordemos, el patrimonio cultural está formado por bienes que no los podemos replicar no los podemos volver a construir entonces es ahí la singularidad del bien y por eso tenemos que cuidarlos claro, ahora tenemos en pantalla la fotografía de un antes y una fotografía actual de estos trabajos de conservación que se está haciendo en el artículo que publicamos en Lima Gris voy a leer una parte del artículo para un poco entender entender la preocupación en realidad no solamente del sector de arqueólogos del sector de la prensa cultural sino también la preocupación que debería ser de todos los peruanos el artículo menciona el monumento arqueológico de Cerro Sechín es uno de los centros ceremoniales temprano más importante del antiguo Perú está ubicado a 375 kilómetros al norte de Lima entre los ríos Casma y Sechín este complejo religioso se inserta en las faldas del cerro del mismo nombre a unos 5 kilómetros al este de la ciudad de Casma y es famoso por sus grabados en piedra o litosculturas que representan a guerreros, sacerdotes y víctimas desmembradas esta obra de arte se haya distribuida en todo el perímetro del muro que limita el edificio principal y han sido recientemente preservadas no, supuestamente han sido preservadas pero si vemos en la fotografía anterior, antes se ve mucho mejor de lo que está ahora la pregunta es ¿cómo se está trabajando para realmente preservar esto, Fabricio? bien, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de conservación del patrimonio cultural lo primero que tenemos que considerar es que hay métodos curativos y hay métodos pre... o sea, que usan la conservación ¿cómo es esto? cuando encontramos un bien lo primero que tenemos que hacer es privarlo de condiciones naturales o humanas que puedan malograrlo por ejemplo, puede haber luz que malogre un lienzo puede haber agua que está malogrando una piedra y etc. una vez que es estabilizado el bien o sea, que la conservación preventiva está resuelta se puede entrar a la conservación curativa que el nombre lo señala, es curar, sanar entonces, por ejemplo, un lienzo puede ser completado o cosas de esas restauración exactamente estos son conceptos básicos de intervención en patrimonio cultural sin embargo, estas acciones tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Cultura y aquí entramos en un espacio bastante claro que es el siguiente a ver si en Sechin se han utilizado técnicas que han dañado este conjunto pétreo estas técnicas o están autorizadas por el Ministerio de Cultura o no están autorizadas por el Ministerio de Cultura ¿qué significa esto? cualquier labor de intervención en Sechin debe contar con un expediente técnico y este expediente técnico tiene que pasar por el tamiz del Ministerio de Cultura muy bien entonces, si efectivamente se han ejecutado obras que han dañado Sechin, la pregunta es si estas obras estaban autorizadas por el Ministerio de Cultura habría que revisar el expediente técnico que sustentó la autorización de estas intervenciones ¿por qué? porque si no están autorizadas por el Ministerio de Cultura las personas que han ejecutado estas obras han cometido un delito ¿no? en el título octavo del código penal se regula la intervención en patrimonio cultural sin permiso ahora, si estas obras estaban autorizadas por el Ministerio de Cultura y utilizaran una técnica de intervención inadecuada también se comete otro ilícito claro ahora quiero agregar algo porque en la publicación también se menciona que digamos el trabajo para esta presunta restauración ha sido financiado por la World Monument Fund y digamos también con la aprobación o la biene del Ministerio de Cultura y según informa la misma página de la World Monument Fund se han aplicado técnicas especializadas en la conservación de piedra que pocas veces han sido aplicadas en el Perú y que quizás no debieron aplicarse nunca menciona el artículo las piedras han pasado han perdido su pátina natural y pareciera que hubieran frotado el material hasta casi desaparecer el bajo relieve que durante más de 3.000 años ha soportado frío, calor, lluvia, humedad sol extremo, vientos de arenisca y el paso de los humanos y animales ahí se ve que ha habido una abrasión total en la foto ha habido prácticamente una aniquilación de todo lo que era estos bajos relieves se ve que se ha perdido totalmente efectivamente la World Monument Fund es un ente privado con sede en Nueva York bueno, en varias partes del mundo pero sede principal es de Nueva York y su función básicamente es la guarda de sitios que tienen la condición de patrimonio cultural en la página de la World Monument Fund aparece la intervención que hacen en Cerro Sechín y refiere que le hacen trabajo de conservación eso agrava terriblemente esta situación había cuenta que si está bueno, no si está la World Monument Fund está interviniendo en Cerro Sechín eso queda claro está financiando es parte de esto ahí no hay un punto no hay una posición intermedia han dado su propio testimonio están ahí que están ahí, están ahí entonces estando la World Monument Fund en acción en Cerro Sechín y existiendo una aparente afectación terrible contra el patrimonio cultural tiene que haber una intervención pues inmediata en el Ministerio de Cultura porque no puede ser posible que se realice un atentado con su patrimonio cultural de esta manera y hay que tener en cuenta lo siguiente por favor no porque no porque la la los los restauradores los conservadores sean extranjeros significa que la labor de intervención es pues este eh muy buena hay evidencia clara yo participo en varios proyectos al respecto donde trae la mejor tecnología extranjera y termina funcionando mal en Perú y esto no es de forma antojadiza lo que pasa que estos equipos técnicas de conservación no están calibradas para el Perú yo no sé si en este caso haya pasado eso pero en otros casos esto lo he visto con radares de penetración que pretenden saber todo lo que hay abajo falla porque la calibración está mal hecha entonces no porque no porque detrás de esto hay este una persona jurídica conseja de Nueva York o porque los técnicos son extranjeros significa que lo que van a hacer sea necesariamente bueno en cualquier caso en cualquier caso es una obligación por parte del Ministerio de Cultura supervisar esto y sería bueno obtener dos cosas fundamentales el expediente técnico que permitió la intervención es ECHEN clarísimo expediente técnico en el expediente técnico debe obrar qué técnicas de conservación debían utilizarse para intervenir en la piedra y segundo el Ministerio de Cultura tendría que disponer inmediatamente una supervisión a a ECHEN para que se vea qué cuál es el daño causado y se tenga un estado situacional y un pronunciamiento formal por parte de Cultura formal Cultura siempre es muy genoflexo en marcar posición son muy tímidos en otras cosas no son tímidos pero en la conservación del patrimonio lo son mucho entonces creo que estamos no creo estamos en la obligación todos los ciudadanos de exigir al Ministerio de Cultura que marque posición claro las líneas de Nazca que fueron dañadas por el Dakar hace unos años saben a qué punto se ha restaurado qué sanciones han dado sobre los responsables de esa afectación hasta la fecha nada un poco el Ministerio de Cultura aplicó una sanción administrativa contra uno de los partícipes de esto que es un ciudadano argentino y más de eso las acciones punitivas han sido muy pocas muy ínfimas y lo peor no queda ahí lo peor es de que no hay una acción preventiva de acceder a las líneas de Nazca la Panamericana es un corte en dos la cola de lagarto los carros paran ahí por cualquier circunstancia y acceden a las líneas de Nazca y no a nadie le avisan que eso es patrimonio mundial o sea no es que cuando llegas a Nazca te entregan un papelito o te informan por si acaso estás pasando por un sitio que es patrimonio mundial ten cuidado o un aviso que te digan no entres no hay nada claro un aviso por lo menos entonces las personas no saben que no pueden ingresar la falta de gestión en las líneas de Nazca es un gran antiejemplo de lo que no hay que hacer ahora quiero agregar algo porque bien mencionabas que desde el Ministerio de Cultura no hay un pronunciamiento respecto al tema el día 19 por la noche yo me comuniqué con el jefe de prensa del Ministerio de Cultura sobre el tema de ese ching le comenté que íbamos a sacar una publicación y que necesitábamos un descargo sobre el tema me dijo ok te la vamos a dar han pasado porque acabo de revisar las redes sociales incluso porque dijeron que iban a sacar un comunicado desde el Ministerio de Cultura un comunicado oficial han pasado tres días y hasta ahora no hay pronunciamiento sobre el caso de ese ching no hay un pronunciamiento oficial desde el Ministerio de Cultura de este tema pues no me no me cabe duda de lo que tú refieres Edwin y te puedo y te comento algo yo he trabajado en el Ministerio de Cultura y en el INDC por muchos años y básicamente lo que los ministros por lo menos pretenden no es hacer una gestión pro patrimonio cultural sino que no lo saquen del cargo ¿no? o sea oye voy a mantener mi cargo el mayor tiempo que se pueda y esa es una cuestión lamentable entiendo que la ministra actual ha sido asignada en diciembre del año pasado o sea llevó más o menos nueve meses en la gestión que ella tiene y hago una pregunta de manera muy respetuosa ¿cuáles son las gestiones pro patrimonio que ella ha hecho en estos nueve meses? ¿no? o sea ¿cuáles son las acciones a favor del patrimonio cultural que ha hecho en estos nueve meses? vemos que muy por el contrario de tener este logros la larga secuencia de acciones en contra del patrimonio cultural ¿no? el tema del MUNA que también ustedes lo han mencionado que es un despropósito hacer el MUNA en Pachacama pero se insistió la gestión es muy mala y el tema ese chin y las otras secuencias de hecho en contra del patrimonio cultural entonces vamos a eso o sea los ministros lo que básicamente buscan es permanecer el mayor tiempo posible en el cargo pero acciones pro patrimonio no se hacen y vuelvo a preguntar ¿qué acciones pro patrimonio ha hecho la ministra Leslie en estos nueve meses de gestión? ¿qué cosa quieren en ese cargo con un presupuesto a la vez que siempre señalan que es exiguo pero a fin de cuentas no es tan exiguo como se supone? hay otro tema permíteme acá yo veo que habría responsabilidad sí o sí del ministerio y también por eso demoran el pronunciamiento ya sea por omisión o por o por una acción negligente de su parte en el tema de ese chin sí pero quería tocar un tema aparte has tocado un tema neurálgico en el tema patrimonio cultural el tema presupuestal efectivamente el tema el 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 presupuesto del ministerio de cultura salvo el año que se le otorgó dinero para el tema siempre ha sido menor al 0.5 presupuesto general de la nación y es cierto que es un exiguo presupuesto sin embargo sin embargo acá hay un tema acá hay un tema en cuestión hay un tema en cuestión con este presupuesto el ministerio de cultura no hace ninguna acción pro patrimonio viéndolo desde el punto de vista tributario a donde me refiero rápidamente en el Perú existen más de 1500 municipios la ley orgánica de gobiernos municipales facultan a los municipios a intervenir en la conservación preservación del patrimonio cultural con el permiso de cultura no existe una dependencia en cultura que promueva esta participación si nosotros preguntamos a nivel nacional cuántos municipios están realizando intervenciones por ejemplo en sitios arqueológicos vamos a encontrar que o no hay o son muy pocos el ministerio de cultura sabiendo que no tiene el recurso podría propiciar la intervención de los municipios con sus presupuestos facilitarle los técnicos mandar a sus técnicos a que no lo hacen y por otro lado se podrían proponer beneficios tributarios para el sector de cultura exoneraciones no se hace y si alguien a mí la verdad me termina hasta fastidiando porque cuando encontramos un ministro que dice no tengo el recurso no te van a dar más y por qué no promueve beneficios tributarios por qué no gestiona las obras por impuesto por qué no por qué no propicia las obras por impuesto por qué no haces que los municipios o gobiernos regionales intervengan o por qué no propones beneficios tributarios para cultura le pregunto a la ministra actual cuántas propuestas normativas en el tema tributario ha mandado al congreso de la república donde se facilite o se beneficie el sector cultura ni uno solo no solo